Mi nombre es Alejandra Fripp Lozano, soy profesora de ciencias biológicas y geografía, vivo en la ciudad de Gualeguaychú y mi vinculación con la ESI básicamente es una cuestión ética y moral, más allá de que la ley todavía no había aparecido, la vengo militando hace mucho en las aulas. A partir de las capacitaciones que he realizado, la ESI en mi vida en primer lugar trajo o me trajo o me regaló una actitud más empática. Esto de poder pensar lo que le pasa a otra persona, de pensar en su necesidad, de pensar en lo que no sabe y que la escuela pueda democratizar contenidos que quizás son tabú o no son accesibles en otros espacios. Entonces en primer lugar me trajo eso.